Son trajes diferentes. Uno es de gara, otro son más de diario, otro es el traje típico de Campastero. Evidentemente no teníamos trajes para que todos fuésemos igual, pero reflexionando sobre el folclore y la tradición, consideramos que seguramente antes, cuando se ponían a bailar en las plazas de los pueblos, no tenían todos el mismo traje y se ponían de acuerdo para ello. Entonces, incluso puede ser bastante real. Con todos vosotros, la foto de San Roque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!